MÚSICA MÚSICA Esto básicamente va a ser una ilustración, ahora que he visto la anterior mesa, esto va a ser como una ilustración de la anterior mesa. Tenemos a los editores, les vamos a pedir, como se dice, el interés por el desinterés se presupone como alteró el valor. No vamos a hablar de las grandes ideas, tenemos todos claro más o menos el sesgo ideológico en el que se trabaja. Entonces trataremos de hacer lo que una vez más Bordier, que parece que está presente durante todo el día, llamaría el autosocioanálisis. Entonces, para ello haré una breve presentación, pero primero haré una breve presentación de cada uno de los editores. Me alegra la diversidad dentro de esta comunidad que hay en la mesa. Y después haré una pregunta que, digamos, adaptaré a cada uno de los casos. Una pregunta que será triple, ¿no? No voy a extender más porque no me da la gana. Más lento. Más lento por la traducción. Ah, sí, ostras, perdón, sí, 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 no, no, claro, sí. Puedo hablar, o sea, puedo hablar más lento, incluso mucho peor y vocalizar peor. Los que no sabemos vocalizar tendremos a hablar rápido para suplir este tipo de problema. Pero bueno, voy a pasar a ir cuando, por favor, sea muy rápido, me chista, si yo bajo la velocidad. Voy a empezar a presentar a Quenta Sefri. Lamento también mi francés, es absolutamente nulo, como mi castellano, pero estoy todavía más bajo. Quenta Sefri es la editora de Entudlet. Básicamente creo que es de la gente de esta mesa la que más dispuesta estaría a dar, o sea, tiene un libro, ¿no? Tiene un libro escrito, el libro a prueba, lo podrías pronunciar tú, el libro a la prueba, como se diría Raúl, no sé muy de cómo. En el que habla justo del tema que estamos trabajando, ¿no? De cuál es el mercado editorial en un mundo tan complejo, tan cercano y tan lejano para nosotros como el marroquí, ¿no? Y, de hecho, hablas de cómo muchos compañeros tuyos han tenido que dejar el mundo de la edición para, a lo mejor, dedicarse al mundo de la comunicación. O sea, tú tienes un discurso muy elaborado que te voy a pedir que hoy escondas para pasar a una cuestión de condiciones más materiales. ¿Te defines como activista cultural? Perdón, otra vez. Te defines, parece que esto va a ser un show que va a tener que ver con mi velocidad, pero no. Te defines como activista cultural. Digamos que tu editorial tiene para mí un doble sesgo, por una parte una construcción y por otra parte una destrucción. Su editorial es una editorial basada en temas, digamos, locales, una editorial francófona, ubicada en Marruecos. Importante lo de francofonía, de hecho, tiene títulos que trabajan sobre ese multilingüismo o plurilingüismo. No solo francófona, vicepresidente. Es verdad, tienes como un, pero a lo mejor es, no digo que sea residual, pero a lo mejor es una quinta parte de textos en árabe y las otras partes en francés. O sea, que sí que, o sea, hay una parte de destrucción de esta idea, de esta esfera cultural, se supone que homogénea, de Marruecos, y una parte de construcción de, en este caso, casi una contraesfera. De hecho, tu tesis doctoral es sobre una revista, la Soufflé, una revista que podríamos llamar de casi de contracultura en los años 60, en Marruecos. Y entonces, digamos que es una editorial pequeña, militante, y creo que con eso se podría resumir. Pequeña y militante, y muy basada en una sociología del mundo marroquí. Bien, perdón por la simplificación, la simplificación es parte de mi trabajo. Después tenemos a la editora de Critica en Humanism, Antoinette Koleva. Esta es una editorial de un sesgo, digamos que distinto. No sé muy bien, es una editorial búlgara, que pertenece a una alianza de editores de temas humanísticos, digamos. No sabría muy bien cómo definir eso. Es una editorial que, frente al sesgo, digamos, militante anterior, trata de ocupar el centro del tablero. Sé que esta palabra es horrorosa en España, ¿no? Que nos suena a todos a lo que nos suena. Y, bueno, pero tiene desde el arco de la sociología clásica, Durkheim, Weber, hasta Tadkot Parsons, o sea, ya la sociología americana, francesa de los años 40, 50, ese tipo de... Hasta, digamos, todo el debate contemporáneo que puede ir desde un Gilek hasta Bordier, también publicana Foucault, hasta, por ejemplo, el antiguo papa Ratzinger. O sea, es decir, el intento también... Cada editorial tiene que contar con su historia, con la historia de su país, en este caso es historia nacional, y cómo situarse en esa República Mundial de las Letras de las que nos habla Pascale Casanova, ¿no? Entonces, la apuesta de Critica en Humanism es tomar la centralidad. Por tercera, una vez más, repito, simplifico. En tercer lugar, tenemos a Pablo Slachewski, una editorial long de Chile, está un poquito más conocida aquí en España. Esta sí que se dice una editorial que quiere ocupar en la centralidad del tablero, pero me temo que no lo hace, porque tiene un corte, evidentemente, político, es decir, digamos que es una editorial muy centrada en la historia social. Cuando ves el comité editorial, quién lo compone, no son cualquiera. Tiene como una raigambre, yo podría decir, una estirpe casi marxista, solo que en unas dimensiones tan grandes que pueden recordar quizá a la mejor época de Acal aquí en España, con otro sesgo. Paso directamente a las tres preguntas. Como queremos que sea, digamos, una ilustración de lo anterior, la primera pregunta que os haré será a los tres, cuál es vuestra relación con la editorial, es decir, si sois asalariados, si sois propietarios, si sois, digamos, socios, ese tipo de relación que no nos va a dar vergüenza, se supone, aquí contar. Después os preguntaré sobre el capital inicial de vuestras editoriales, es decir, cómo comenzó, digamos, con un capital privado, capital público, capital familiar, y en este capital no le doy el término genérico de capital de Bordier, sino capital monetario, económico, ¿no? Vamos a trabajar justo en esta línea de lo avergonzante. Y la tercera es la que iré modulando en cada caso. Si tenéis alguna prioridad por comenzar a hablar, a mí me da igual empezar por un sitio que por el otro. ¿La tercera luego dices? La tercera prefiero hacerla después para adaptarla a cada caso. Pero básicamente la tercera pregunta será ¿y cómo se mantiene en el tiempo? ¿Cómo es posible, material, económicamente, que se mantenga en el tiempo? Esa es la tercera, ¿no? Solo que en cada caso me gustaría hacer pequeños matices, ¿no? Porque es distinto el lugar que ocupa la editorial. Entonces, bueno, si quieres, Pablo, empezamos por ti porque te tengo más cerca. En tu caso es una editorial tremendamente grande, o sea, no sé muy bien si cuando ves la cantidad de títulos que tenéis, el fondo que va desde una colección de poesía apabullante hasta una colección de historia social o de historia, consejo social, que trabaja hasta los aspectos más pequeños del último de los mapuches. ¿Cómo se mantiene eso en el tiempo? ¿Con qué tipo de capital? Sí, estamos hablando de ventas, subvenciones, ese tipo de preguntitas un poco complejas. Tenemos poco tiempo y yo me callo. Bueno, primero que nada, gracias, gracias por la invitación. Gracias a Alfonso y a todo el equipo organizador. Yo voy a recoger la invitación como era el inicio, que era que teníamos 10 minutos cada uno. Voy a responder flash a las preguntas que hace y sí quiero intervenir un poco más desde la editorial, desde la experiencia editorial y nuestro quehacer, al tema más en general. ¿Cómo correr el desplazar los límites, el encuentro que nos invita? Respondiendo a las preguntas, bueno, yo, Silvia Irera y Elizardo Irera somos quienes dirigimos la editorial, somos fundadores de la editorial, la fundamos en 1990, ya tiene 27 años, y nos definimos como un proyecto cultural. El capítulo inicial eran 10.000 dólares que me pasó mi padre, yo vengo de un sector burgués, podríamos decir, de izquierda, en Chile, familia en gran parte exiliada para la dictadura. Silvia viene de una realidad absolutamente diferente, digamos, de un sector realmente popular en Chile. ¿Y cómo la mantenemos? Bueno, partimos con una imprenta editorial, y la imprenta, todo lo que generaba la imprenta, aprendimos en la práctica, y todo lo que generaba la imprenta fuimos poniéndola en la editorial, y eso nos permitió los primeros años ir armando un catálogo, y después el catálogo por sí mismo se ha mantenido, siempre decidiendo sin ningún criterio comercial. Y si somos un poco puristas en eso, que en el comité editorial no pensemos qué va a vender o qué no va a vender, pensemos por la puesta en el libro, y después, evidentemente, haciendo todos los esfuerzos, nosotros mismos distribuimos, vendemos los libros, y hacemos todo lo que hacen todos los editores para existir. Pero yo quería aprovechar los pocos minutos que había para relevar el tema, felicitar por el tema que nos reúne. El movimiento de la edición independiente partió como movimiento de resistencia cultural frente a la lógica neoliberal de la cultura como mercancía, y eso está claramente explícito desde el nacimiento del movimiento de la edición independiente. El carácter político del movimiento también está bastante explícito desde el nacimiento, es decir, en la idea de democratizar el libro, ciudadanos, sujetos de su historia, versus consumidores culturales, lógica industrial del entretenimiento. Sin embargo, el carácter social ha siempre estado mucho más implícito y no ha estado directamente puesto en la mesa. Y creo que es muy importante ponerlo hoy día al centro de la mesa del debate de la edición independiente, cuando ha ido perdiendo sentido lo que constituye la edición independiente. Hoy día es claramente un fenómeno que está a la moda, antes mucho lo rechazaban, hoy día casi todos lo toman como un concepto instalado, pero al final pareciera que son más editoriales boutique que editoriales comprometidas y de resistencia frente a la lógica que han dominado en el mundo en la confrontación cultura-comercio. Libros como el que publicó Fondo de Cultura Económica, independiente de qué, estudios como está haciendo la Universidad de Granada, en Ecoedit, como una miobacha de la editorial independiente que hay, al final todas son criterios de valor del proyecto mismo que dependen de más grande, más chico, más bonito, más masivo, pero que no hacen perder totalmente lo que constituyó el movimiento al principio, las redes que lo constituyeron, que dieron lugar a los primeros encuentros. Y el poner en el centro el tema de lo social, yo creo que justamente vuelve a poner en relieve qué es lo que es el sentido original. Porque claramente, lo expresa este encuentro, vivimos un apartheid cultural en el mundo del libro y en la cultura en general. Pasé unos días por Francia ahora y me recomendaron un libro de una escritora francesa, Nia Arnault, que cuenta la muerte de su padre y la vida de su padre, padre obrero, campesino, y su padre, ella estudia para profesora, y su padre le dice, la cultura, los libros, está muy bien para ti, pero yo no necesito de ello para vivir. Y al mismo tiempo salió hace poco en Francia un gran estudio del acceso a la cultura y mostraba cómo cada vez crece más la brecha entre un mundo lectores, altos lectores, que leen muchos libros al año, que mismos han bajado la cantidad de títulos para mantener un nivel de actos lectores, lectores medios y el resto de la población. Y es porque cada vez es más fuerte, pese a que esta democracia de Internet pareciera que todos accedemos a la cultura y a todas partes, cada vez es más fuerte un mundo que puede acceder a la cultura, que podamos acceder al libro, que puede potenciar una capacidad crítica que permite el libro y el resto. Y el resto que hace, da cuenta de las democracias que vivimos, donde rápidamente se puede votar desde Lula a Bolsonaro. Y eso es gravísimo. Y yo creo en ese sentido que como auditores tenemos una, y lo planteamos y lo sentimos desde el OM de la participación, una tarea que va mucho más allá del ombligo de nuestra propia editorial. Y en ese sentido yo creo para, como se ha quedado cuatro minutos más o menos de este tiempo, creo que en primer lugar nuestra intervención de desplazar los límites tiene que ser en los asociativos. Yo creo que por más bonito que sea nuestro proyecto editorial, por más perfecto, fantástico, no vamos a cambiar las cosas si nos quedamos solamente en nuestro quehacer propio. Y ahí, en Chile, la Asociación de Editores de Chile, nos hemos comprometido fundamentalmente en las políticas públicas para el libro. Es decir, si no logramos desplazar los cercos desde ahí, ampliar el ecosistema, ampliar la democación del libro, que no sea solamente el mundo universitario y sectores medios altos, difícilmente vamos a poder cambiar las cosas, tanto en el acceso como en la producción misma del espacio editorial. Ahí ha estado nuestro principal eje de trabajo, yo creo, de todos estos años. Lo asociativo puede ser las políticas públicas, o puede ser en otros países, que no es posible hacerlo desde lo público, en el trabajo más social de organizaciones para empujar a otro espacio público. Yo creo que ahí hay un eje fundamental, y yo creo que ahí se ha hecho un trabajo bastante importante, la Alianza de Editorios Independientes ha apoyado bastante de mirar ese ámbito, y yo creo que también se dan momentos particulares de la historia, como fue en Chile cuando la Unión Popular, cuando se valoriza el libro nuevamente, y potencia que el libro rompa barreras sociales, que el libro llegue realmente a sectores que raramente en su historia han estado vinculados al libro. El segundo ámbito es claramente el quehacer propio de la editorial. Y ahí solamente a número, a manera de un listado, yo creo que es un tema que nos preocupa hace mucho rato en LOM, es decir, en el Comité Editorial lo discutimos permanentemente, cómo no quedarse encerrado en el mundo del lector de las izquierdas y el lector del mundo universitario, que es lo natural de nuestro propio espacio. Cómo justamente llegar a lugares donde no hay librería, a lugares donde el libro no es necesario para vivir. Y ese es un trabajo que se puede hacer desde el mismo tema editorial, de colecciones, es decir, yo creo que ahí las colecciones de bolsillos, nosotros tenemos los libros, el libro del ciudadano, que recogen lo que fue Kimantú durante la Unión Popular, que es el libro El valor de una cajetilla cigarro. Es decir, ahí hay un esfuerzo que se puede hacer desde cómo piensa el libro hasta cómo ves vías de acceso y cómo hace participar también en los procesos. Después, cuidar el lenguaje. Yo creo que lamentablemente, y lo que decía Sofía en la exposición anterior, se da muy fuerte en los niveles de alta formación universitaria, cada vez nos metemos en un lenguaje en los libros más sofisticados y que nos leemos nosotros mismos. Y en el sentido, si queremos realmente ampliar los límites, tenemos que publicar también pensando en eso y hablar explícitamente de los autores de ese tema, lo que no es evidente. Y si no se trata de simplificar todo, no estoy hablando de eso, pero tener líneas que potencien puentes. Y más allá, los espacios geográficos. En Chile, en la Asociación de Editor hicimos un estudio de las librerías, por ejemplo, todas situadas en barrios medios altos, en las principales ciudades. Y evidentemente, si uno se queda solamente con el circuito de librería, hay un bloqueo. También si uno se queda con el circuito de las ferias que uno organiza, porque las ferias que uno organiza, porque tiene que vender, se hacen generalmente los sectores donde está la librería. Y en ese sentido, reproduce el mismo sistema. Yo creo que es otro punto muy importante. Otro punto, y termino con estos, es poner en valor las prácticas populares populares. Y si yo creo que la gente de la historia, por ejemplo, la historia local, ha hecho un trabajo muy importante, es decir que la cultura no es un tema de acceso solamente, y el libro no es un tema de lograr acceso, es que seamos todos productores culturales. Y eso yo creo que al poner en valor las prácticas culturales dentro del mundo del libro mismo, no como estudios de alto nivel antropológico sobre los otros, sino desde las voces mismas de las prácticas populares, yo creo que es algo muy importante. Y hemos tratado de Arcavia hace rato. Y no hemos hecho experiencia aún, pero son temas que hemos lanzado como empezar a trabajar, buscar el libro de lectura no solo como práctica individual de lectura, es decir, hacer talleres de lectura crítica, lectura colectiva, yo creo que en encerrarlo, la lectura con una práctica solamente individual, ayuda a reproducir esta lógica de encerrar el mundo del libro en el mundo más burgués propiamente tal. Los mediaciones alternativas en la escuela, los sindicatos y uno, lo que nunca es fácil, tratar de romper este lugar del saber y el lugar del poder, que al final uno se mete en una burbuja de cristal en los hechos. Yo creo que en el mundo del libro, para los autores primero, pero para los editores también, hay un tema del prestigio tan fuerte que estar en la prensa, y que va armándose redes en ese nivel, que uno mismo se va encerrando y hay que tener conciencia de ese peligro en ciertos círculos que hacen que uno ya no se contacte más con el otro y el otro está en nuestra ciudad, está en todas partes, pero ese otro no se produce una cercanía con el libro. Termino con una cita que hace rato la repito, que probablemente varios la conocen acá, pero que yo creo que da justamente cuentas de la enorme potencia del libro, la enorme posibilidad y el enorme rol que puede tener nuestro trabajo si busca justamente estos fines, es una cita de los cuadernos de la cárcel de Gramsci y dice, comillas, habiendo demostrado que todos son filósofos, aunque sea su manera, inconscientemente, porque incluso en la misma manifestación de cualquier actividad intelectual, el lenguaje, se haya contenido una determinada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica de la conciencia, o sea, la cuestión, ¿es preferible pensar sin tener conciencia crítica en forma disgregada y ocasional, o sea, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo y por lo tanto, por uno de los tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto, en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de sí mismo y no ya aceptar pasivamente y supinamente desde el exterior el sello de la propia personalidad. Yo creo que esto da cuenta del enorme potencial del libro que no es evidente, el libro ha sido elemento de dominación históricamente, es el libro único, pero es posible ahí subvertir los espacios en que nos encontramos pero requiere justamente una acción explícita y voluntaria en ese sentido. Gracias. Gracias por la brevedad sin la aceleración. Bueno, ha habido aceleración también, ¿no? Se me cago en la leche. Ya, y se me queda alguna pregunta en el tintero que si tenemos tiempo me gustaría hacerte que creo que podemos pasar en el orden inverso por Antuaneta, ¿no? Entonces, para mí la pregunta en tu caso, aparte de la presentación que te rogaría, es se trata de un editorial de un coste muy, muy alto. O sea, tienes en derechos de autor yo hacía un cálculo de lo que puede ser anualmente más las traducciones más la producción y entonces mi pregunta es ¿hay un mercado que responda a eso? ¿Cómo es sostenible? Porque es una editorial, o sea, tengo un amigo también editor, es cartero y editor de dirección única que tiene una sección que se llama libros que no voy a poder hacer y entonces justo hace como coloca libros y en este caso uno ve pues una especie de verso books pero búlgaro y entonces ¿cómo se mantiene eso? ¿En qué mercado? ¿En qué condiciones? Hi everybody I'm very happy to be here and I will try to speak quite shortly because I'm sure you all are tired and very hungry. I'm coming from Sofia, Bulgaria and please always have in mind that operating in a post-socialist, a post-communist country is quite different from being a publisher independent or not in a so-called normal country. Está feliz de estar aquí e intentar ser breve porque sabe que todo el mundo está con hambre o bien cansada hay que recordar que ella viene de Sofia y la capital de Bulgaria y por lo tanto viene de un país post-comunista donde ser editor independiente editora independiente no tiene nada que ver con lo que se supone en los llamados países normales ¿no? Normal. So the question about the start the capital at the beginning and the question about how to survive and is it a sustainable activity or not these questions are going even tougher when being posed about a publisher operating in a post-communist country. At the very beginning the publishing house Critic and Humanism by the way the name of our publishing house is after an expression by Cvetan Todorov Critic and Humanism we are doing mainly critical theory and some post-modern debates coming from France from Italy from Spain from Germany from America so yeah at the very beginning the publishing house was part of NGO established by a circle of university professors in humanities and social sciences and then after that I finished my I was just a student and one of the readers of the publishing house and then after the years of my doctorate I'm sorry So the question of the capital of how to survive of how to make it sustainable again in the conditions of operating in a country like Bulgaria a country post-communist or post-socialist is even harder in the future at the beginning the magazine the magazine The Journal that is Humanism Critic Critical Humanism which is a phrase of Cvetan Todorov as you will know as you will know and there was published critique critique and post-modern with authors of Italy of Spain of France of Great Britain but it started by attending this question of capital etc. It started as an NGO formed by human science and social science She was a student when she started at that moment and worked as a reader So after the end of my doctorate at Sofía University because I have graduated philosophy and then I have doctoral stage there at the same university I decided to dedicate my efforts to bringing my favorite authors into Bulgarian and several months after the end of my doctorate then the then owners of Critic and Humanism invited me to start taking care of the publishing house as a part of the NGO and one year after that I become the director of the publishing house and now I'm the owner of almost all of it together with two professors from to universities in Sofía so this is the beginning and to make reference yeah after the doctoral that she did in Sofía in Sofía in Sofía she decided to dedicate to traducing and to publish in Bulgarian and Bulgaria to the most famous that she knew and loved and in that moment she was invited to occupy the editorial de esta ONG de la colección y un año antes fue nombrada directora directora del sello editorial de esta ONG en la actualidad ella es propietaria de casi toda la editorial junto a dos profesores de distintas universidades bueno it is always question I mean talking about publishing independent publishing and especially independent publishing of humanities and especially independent publishing in a post communist country and especially about the independent publishing when you are operating in a very small country through a very small language small it is according to the terminology of the European Union because it is quite different to work for some 50 millions or 100 millions of people while our inhabitants are 7 millions and 600 thousand so can you imagine how harder and how tougher it could be to survive when operating in such a I'm sorry I'm sorry for being so long yeah siempre is difficult to be in the independent but have in mind more difficult is when that happens in independent in a country post comunist in a small country that has a language that speaks very few people that has a peso específico escasso in the Unión Europea trabajar para 7 600 000 personas es decir para tener un lectorado potencial de 600 700 000 personas cabe imaginar lo cuan más difícil es es cuan más duro y cuan más difícil es sobrevivir en ese y sobre todo también editando teoría crítica ciencias sociales críticas etcétera y para ser honesta Sofía durante los primeros tres años de mi director de la Publicación House mis padres eran profesores profesores eran tan bonitas para pagar mi vida para ser justos y atendiendo a la exposición de Sofía sobre las condiciones materiales de posibilidad ya en sus tres primeros años pues tenía ayuda económica de sus padres que son ambos profesores y la apoyaban económicamente y así pudo dedicarse a esto Y entonces me realized que mi primer task es buscar para el todo para buscar la necesidad entre economía y cultura porque sabes que es que ir en la edad entre economía y cultura poco a poco cuenta la primera tarea era buscar la justa medida el justo medio entre el aspecto económico y la cultura como sabéis en eso se basa a ser editora es decir encontrar ese equilibrio ese umbral entre ese límite entre el aspecto económico y la empresa cultural it's obviously appeared that it was not possible to rely only ourselves because we work to be fair for some one thousand people so i realized that i must be working through at least three ways first to search for professional solidarity with fellows independent publishers in sofia in bulgaria firstly second to work with institutions promoting book culture and third to try to seduce our readers to try to invent some revolutionary ways to involve them in i would say even in in producing our books or at least in promoting our books so i then i have oriented my working toward these through a three excuse me directions es obvio que no se pueden depender de las ventas en su caso pues tienen ventas de mil copias trabajan para mil personas y entonces para solventar eso hay tres vías la primera sería la solidaridad profesional en el mundo las redes de editores primero en bulgaria luego más centrado en sofía la segunda vía sería trabajar con las instituciones de la cultura y me en publica situation tanto públicas como privadas que pueden ayudar a la edición etcétera y la tercera es seducir a las y los lectores de manera revolucionaria por así decirlo con vías revolucionarias para que se impliquen tanto en la producción como en la promoción de los libros so a couple of words about the first way institutions i have huge critics toward the public institutions promoting book culture including the european the central european union institutions including the program creative europe they stopped subsidizing humanities it is absurd it is absurd to me because fiction especially the good one is selling enough in order to to have enough i wouldn't say profit but to have enough revenue to restart the process while humanities have always been publishing humanities have always has always been a sort of activity full of uh loss but the public institutions of promoting book culture stopped subsidizing humanities and social sciences um yeah please excuse me hay que hacer una crítica las instituciones públicas de digamos del libro porque sobre todo las de europa central han dejado de dar fondos o subvención o apoyo a las humanidades y esto es absurdo puesto que las humanidades a las ciencias sociales puesto que la ficción genera o tiende a generar suficientes ingresos como para recomenzar y seguir editando para comenzar el proceso mientras como sabe como sabemos las humanidades han sido siempre pues un acto de generosidad de amor que no genera digamos que no cubre costes y entonces que hayan dejado esto de hacer esto las instituciones es algo es algo muy criticable just to second to send two more sentences about the second way i mean trying to cooperate with fellows publishers okay um some 12 years ago i managed to convince nine bulgarian publishers to cooperate and to establish a sort of organization uh ngo um looking like the international alliance of independent publishers um we were then nine but after having uh several successful projects in terms of cooperation in terms of cooperation in uh distribution in um international uh networking internationally etc etc uh the organization just failed because all of my colleagues um were hoping me to uh to to conceive the ideas to design the project to organize them and then to give them some um some profit be it symbolic or not uh and it appeared that uh professional um cooperation or solidarity or just a sort of fellowship of uh independent publishers for the moment in bulgaria is not possible yeah so the second question cooperar digamos con el mundo los partners con el mundo editorial eh ya tiene que contar que hace 12 años convenció a nueve editores casas editoriales búlgaras para crear una especie de asociación sin ánimo de lucro una especie de ong eh que pudiera establecer vínculos contactos en términos internacionales eh en términos de distribución en términos de digamos de títulos etcétera eran nueve eh y después de varios éxitos en este en este sentido es decir de distribución de hacer red etcétera la cosa fracasó porque bueno pues todo el trabajo recayó sobre 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 ella es decir tenía que hacer todo el trabajo eh eh desde ese establecimiento de ese establecimiento de redes de buscar eh títulos etcétera y tenía que darles al final a estos nueve eh restantes socios pues algo un beneficio tanto eh digamos no sólo económico sino también en términos de reconocimiento no y esto hace pues que digamos que que este tipo de 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 relación con los institutos con las el resto de casas de edición en en bulgaria este tipo de eh de cooperación de solidaridad no sea posible and last two sentences may i about the third way yeah at the third way of our um efforts to survive as an independent publisher of humanities uh this is uh the way of seducing our readers especially the young ones uh students in human and social sciences and i'm very proud that we invented um the following way of uh communicating with them and it uh has appeared that this way is quite a beneficial one we are inviting the students in human and social sciences to write plot scenarios uh in order to create videos uh in order to create videos about our books i mean in order to create book trailers so you have a student in philosophy for example writing um um scenario for a book trailer of a book in um european studies or history and then another collective small collective of students um true concurs is producing the video so uh our very reading ship uh is being involved in producing new ways that could be also distributed online new ways of promoting our books well so okay eh... hey the third r smart via yes recordáis it's a la seducir a a a the a the to the selector �z in this of placestschaftia sciencias humanand no you know think and then also a invent a manner a team that stream is a cooperation in the communication convenIO and the the MOUNITY that it consists in inviting the a to the lectures of actors a member type of employment octopus I mean comment ...de vídeos sobre los libros que se van a publicar. Por ejemplo, un libro sobre estudios de ciencias humanas o estudios europeos. Un grupo se dedica a hacer ese vídeo que luego los lectores pueden también recibir, ese libro se distribuye y abre un camino de difusión de los títulos y de las publicaciones. Sí, primero hablar del contexto para luego explicaros cómo ha llegado a dónde está. Hay que imaginar el recorrido de un personaje que se convertirá en escritor. Si mi personaje es una niña, además nacida en un medio rural, pues no va a tener ningún modo de convertirse en escritora porque no irá a la escuela para empezar. Hoy, la tasa de analfabetismo es aproximadamente el 40% de media, pero con grandes disparidades a nivel regional y de género. Hay 260.000 niños y niñas que abandonan la escuela cada año. Porque la forma en que la escuela es más de la naturaleza es más de la naturaleza a les asegurarse que a les encourager a seguir estudios. Nos programas escolores no forman no critican, sino que practicen el burraje de cranes. Hay casos de violencia. Hay también el problema mayor, especialmente en el medio rural, de escuelos que no tienen las escaleras. Y es la causa mayor de abandono escolar, sobre todo para las niñas. Bueno, eso tiene que ver con la manera o con las condiciones escolares, ¿no?, que llevan a que no sea ni mucho menos agradable y que no estimulan el... digamos, es prácticamente un aparcadero. Hay casos de violencia, por ejemplo, hay un problema, sobre todo en el campo, en el medio rural, de que las escuelas no tienen baños. Y esto es lo que lleva al abandono escolar, sobre todo de las niñas, puesto que no tienen baños privados. Nos arrivamos a 1.700.000, what we call NITs, no education, no employment, no training. Entonces, de jóvenes de 17 a 24 años, que no tienen ninguna situación, ninguna recursos, ningún proyecto. Y pues ahí se llegan a cifras de 1.600.000 personas entre 17 y 24 años, que se llaman los... NITs, N-E-T. Que no tienen ni trabajo, ni formación, ni... Ni trabajo, ni educación, ni stage, ni training. Ni educación, ni formación, diríamos, ¿no?, que no tienen... Formación profesional, sería más bien. ¿Qué expresión general? 35 millones de habitantes. No. Bueno, yo reprens mi personaje y voy a imaginar lo que va escribir en función de la lengua que se habla. Porque al Maroc, ¿qué es muy fiel de tener varias lenguas? Sauf que no olvidemos un poco que no tenemos la misma vida en función de las lenguas que se maítan y y con las que no. Las lenguas oficiales son el árabe standard y la maseer. Hay tres variantes regionales, pero la gente se comprende entre ellos. Hay tres variantes, pero que más o menos se entienden entre ellas, la actuación. Y el francés. El francés no tiene ninguna existencia constitucional, en tanto que es una lengua oficial, pero que es un enorme factor de discriminación social. Entonces, parmi estas tres lenguas que son las principales lenguas, hay dos que son lenguas escritas, el árabe standard y el francés. La mazire y el árabe marocán son lenguas principalmente orales, y estamos en un gran debate en la sociedad marocana sobre la codificación escrita de estas lenguas, que suposan enormemente de débats, de débats extremamente polémiques, extremamente clivants, où les gens finissent très rapidement par s'insulter, sans chercher à trouver des solutions. Donc, mon personaje va se retrouver, en fonction des lengues qu'il a, confronté déjà, s'il n'a pas fait d'études et s'il ne maîtrise pas le français ou pas l'arabe classique, à la problématique de comment témoigner de ma situation, comment produire une œuvre dans une langue pas écrite. Alors, d'où une vitalité au niveau du théâtre, par exemple, mais qui n'est pas publiée. Voilà. Ça va ? Voilà. Entonces, tenemos estas tres lenguas. Hay dos que son escritas, el árabe y el francés. Otra que no, que es el amasí. Hay un gran debate sobre, justamente, cómo se han de escribir estas lenguas. Es decir, esto va a determinar, también, el destino de esa escritora, justamente, si las domina o no, en función de... Pero, claro, los criterios al respecto, pues hay un gran debate sobre el que no se llega a un acuerdo. Se termina, digamos, en un debate encendido que termina en insultos, ¿no? Entonces, esto va a determinar si, en función de si tiene estudios de francés o de árabe, cómo se va a producir esa obra. En el caso de la lengua no escrita, pues, no hay este, digamos, este asunto, pero sí hay una producción, por ejemplo, de obras de teatro que no están escritas, pero hay una gran producción de obras de teatro en Amasí. Hay 86% de los niños que pasan por la escuela pública, que es una catástrofe. 8% de los niños que van a estar a poco en las escuelas donde hay una mixidad social, donde los padres vienden de milíos diferentes. Y 8% únicamente de la bourgeoisie, que van a estar en los gatos de ricos, pero varios gatos de ricos, porque van a estar en sus hijos, en las diferentes misiones extranjeras, misiones franceses, belges, italianes, españoles, americanes, britanniques. Hay una para todos los goos, para todas las bourses. Entonces, esto crea un éclatement de un electorado potentiel a término. Voilà para el paisaje social. En el caso de los estudios, ¿no? ¿Cáles son doctores por dos doctores? Sí, son doctores, por ejemplo, los que han terminado un doctorado. Y digamos, son doctores y solo dos. Selemente dos que producen un libro. O sea, de 100 doctorandos que hacen su tesis, solo dos hacen un libro. En el campo de ciencias humanas, el 85% de la población está en la escuela pública y termina en condiciones catastróficas. El 10% está en un medio mixto. Y luego hay un 8% que está en guetos de ricos, por así decirlo, en nichos que se reparten en función de distintas misiones extranjeras de la escuela. O sea, que hay para todos los gustos y esto provoca un estallido del lectorado potencial. Bueno, yo quería decir un mot sobre el contexto intelectual, que es hostil y que reprime toda forma de espíritas críticas desde la independencia del Maroc en 1956. Y a eu les censures de tout ce qui était revue culturelle, notamment la revue Souffle dont vous avez parlé. Y a eu l'interdiction de la fermeture de l'Institut de Sociologie dans les années 70. L'arabisation de la philosophie pour écarter des programmes tout ce qui était philosophe des Lumières, Hegel, Kant, évidemment, Marx. Il y a eu l'étouffement de l'université qui est aujourd'hui devenu un mouroir intellectuel. Ce n'est pas là que se passe la vie intellectuelle, où il y a des professeurs qui considèrent leur salaire comme une rente. Ils ne produisent pas. 56% des professeurs universitaires n'ont pas écrit une seule ligne depuis qu'ils sont en poste. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va faire bouger la vie culturelle. Il y a également l'absence de politique de lecture publique. Nous avons 600 bibliothèques pour 35 millions d'habitants, donc des déserts culturels, pas d'accès aux livres. Et évidemment, la régression de la liberté de la presse. Voilà un peu pour ne pas trop durer. Sur le contexte intellectuel, qui est un contexte très hostile, depuis la independence, il y a eu a eu une repression constante, la censura, la prohibition, le cercle du institut de sociologie, que existait, la arabisation entendida comme expulsion de toute la philosophie de l'illustration, Marx, etc. La asfixie de la université, que est un lieu germe, où on ne se produit. Les professeurs considèrent que c'est un travail pour tenir une rente, de recevoir une rente. Le 55% des professeurs n'ont écrit une seule ligne dès que se licencié ou entré dans le poste. Ça produit une asfixie de la vie culturelle et il y a une absence de politiques publiques. Le nombre de bibliothèques, par exemple, se tient le nombre. Il y a 600 en tout le territoire national, ce qui donne une cifre d'une idée pour 35 millions de personnes. Et l'étouffement de la presse. Et l'asfixie et la liberté de la presse. Alors, mon mari et moi, quand on a commencé en tant qu'éditeurs, on savait parfaitement dans quoi on s'engageait. Ce n'est pas par masochisme, je précise tout de suite, mais parce qu'on avait vraiment l'impression que, comme bien de gens, d'écrivains ou de journalistes bien avant nous, il était nécessaire de faire un pas de côté pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Nous sommes d'abord journalistes et nous avons vécu la censure du journal dans lequel nous travaillions. On a essayé d'être salariés ailleurs. Mon mari a été blacklisté parce qu'il écrivait dans les pages sociétales et donc il était considéré comme trop critique. Et donc il s'est retrouvé sans travail pendant au moins six mois avant qu'on lui propose de faire une page télévision. Alors qu'il est grand reporter. C'était une façon aussi de... Voilà. Moi, on m'a demandé d'aider à la météo aux journées sportives alors qu'on m'avait promis une émission littéraire dans une radio. Donc tous les deux, on a décidé de créer une structure pour être indépendants. Donc le choix de l'édition, c'était justement ce pas de côté pour pouvoir faire ce que la presse ne nous permettait plus de faire. Et on s'est dit, on va faire des livres parce que le secteur est pourri et parce qu'au moins le livre, il reste et il a peut-être moins de visibilité dans l'immédiat, mais il peut avoir une influence beaucoup plus sur le long terme. Je suis convain de toi. Bonjour. Mon mari et moi savions en ce que nous mettions, mais ils ne l'ont fait par masochisme. Comme beaucoup de personnes avant, avant de commencer, nous avons un coup au côté. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont fait par les conditions du contexte que ont cité à la censure. Ils voulaient être contratés, assalariés, en un moyen de communication. Mais, par exemple, son mariés ont été posé en une liste negra parce qu'il escrevait de questions sociales et qu'elle voulait faire une transmission literaire ou une seccіні literaire, mais lui offrezzon seulement annoncer le temps atmosphère, la meteorologie. Son marièque, au final, il a tibit, a tibit de reporter de tv. Et, en fin, ils ont créé une case editoriale, ils ont créé une case editoriale par exemple, ese paso al costado para ver qué es lo que no se les permitía. Entre otras cosas porque el sector del libro, el sector cultural está podrido, el sector de los medios está podrido y el libro puede permitir tener una influencia más a largo plazo que, digamos, el periodismo. — Bueno, yo quería decir que es un capital personal. C'est a peu près 1 000 euros que nos hemos aportado nosotros mismos. Cuando nos creyó la sociedad, nos hicimos dos años de trabajo de comunicación horrible para tener la trésoría, pero al menos, nos pudimos trabajar independientemente después. Y no nos entramos en el circuito en place. La manera que nos hicimos, nos hicimos, fue hacer muy pocos libros para poder acompañarnos en hacer enormes encuentros en las escuelas, en las escuelas, en las asociaciones, porque tenemos que escribirlo en francés y que no nos vamos a tocar el gran público. Pero nos queremos tocar a la vez a los líderes completamente conectadas de las realidades sociales del país y a los que están involucrados en la sociedad civil y que están en contacto del territorio, con la idea de los informar, de la sociedad civil. Nos hemos pris nos distances par rapport a las estructuras de distribución y de distribución, porque no hay de distribución en Maroc, y de las asociaciones pretendemente representativas, pero que no sirven que a los intereses personales y que no favorecen el desarrollo del sector. Nosotros hemos tenido mucho más chance en el internacional gracias a redes sociales como la Alianza de Editeurs Indépendantes o los diferentes programas de fellowship que nos ayudaron a nos formar y a nos hacer conocernos. Y, por supuesto, yo voy a ir demasiado rápido. Ah, perdón. No, no, es un... ¿Se cobran mil euros? Mil euros. ¿Solo? ¿Solo? Bueno, capital. El capital, con el pensarlo, es un capital personal, mil euros, que consiguieron con dos años de trabajos horribles, que hicieron ambos para tener ese capital. Decidieron no entrar, de primeras, en el circuito normal, editorial, porque, bueno, por las condiciones referidas, y prefirieron hacer pocos libros, pero dándoles mucho trabajo con encuentros, con asociaciones, con escuelas, con intelectuales, teniendo en cuenta también que son libros escritos en francés y, por lo tanto, que solo permiten el acceso a, digamos, a élites, a gente que se ha educado en esa lengua y a medios que están comprometidos en el terreno, tanto social como políticamente, y con los que, pese a ser élites, podían comunicarles puntos de vista, informaciones sobre el campo social, la situación social. Decidieron no trabajar con las distribuidoras y asociaciones supuestamente sociales, pero que, en el fondo, responden a intereses personales, y les ha ido mucho mejor con, digamos, parteners o socios internacionales, como que el reso... Les fellowships y el reso de la alianza de los editores independientes. La alianza de los editores independientes. ¿Puedo añadir dos cosas muy importantes? Es que, durante cuatro años, hemos financido nuestros libros con los libros, con los artículos que hemos escrito en la presa, lo que es muy apagante. Las subventions que existen son una ayuda, pero no permiten que este proyecto sea viable. Hemos tenido mucha ayuda de la Universidad de Maroc, del Centro Nacional del Libro de Francia. Hemos intentado una vez de la subvención del ministro de la Cultura marocca, y estoy en cuenta con ellos porque no siempre he perdido el dinero, y que ellos inventan cada vez los elementos de maldad para no pagar. Y así, por lo que, hemos intentado hacer a hacer viable el proyecto de edición en l'adostando a un proyecto de formación de jóvenes jornalistas y de jóvenes de la sociedad civil para que puedan ser nuestros autores. Y así, por lo que hemos podido desbloquear la situación, porque si estuvimos solo en el universo del libro, estamos enfermos o muertos en cinco años, y no podemos hacer un trabajo en la larga duración. Bueno, han estado durante cuatro años financiando la editorial con los artículos que han escrito para la prensa, porque las subvenciones no permiten sacar adelante el trabajo. Han pedido subvenciones al Instituto Francés de Marruecos, al Centro Nacional del Libro Francés. El Ministerio de Cultura Marroquí tiene subvenciones, pero al final, después de muchos intentos, siempre han encontrado excusas para no recibirlas. Y lo que se han inventado también para mantener la empresa, la editorial, ha sido vincular la producción de los libros a cursos de formación, cursos de formación con personas de la sociedad civil, periodistas, etcétera, sobre, digamos, los contenidos de los libros, etcétera, y así se ha podido desbloquear esa situación en la que no se puede operar de manera independiente en Marruecos. Es decir, con recursos que no vienen del circuito editorial, del circuito del libro, con los cuales, si te quedas en ese tipo de recursos, en cinco años, pues estás muerto.